Saludos chicos y bienvenidos en el Concilio de los Alquimistas. Soy Afillion y esta noche quería hacer un pequeño videoblog de una saga de videojuegos que no necesita presentación. Esta saga es la saga Souls. Bueno, aquí a mi lado tengo la colección completa de la saga de Front Software. Tenemos acá el primero, Dark Souls. Dark Souls 2, Scholar of the First Scene. Dark Souls 3. Bloodborne. Y por supuesto el último de Front Software. Sekiro Shadow Dive Twice. Algo que se dijo en todo internet cuando apareció el juego Sekiro Shadow Dive Twice es que si tú venías de la saga Souls te dabas cuenta de que el hecho de esquivar y bloquear no era totalmente útil en Sekiro. El juego se te hacía totalmente diferente. Pero veamos el caso contrario. Si tú vienes de Sekiro y juegas la saga Souls me di cuenta de que el juego se facilita demasiado. El hecho de que tú vienes de un combate tan frenético donde parrear para romper la postura de tu rival es lo más importante para poder vencerlo. Esto se puede aplicar muy bien en los juegos de la saga Souls porque si tú sabes parrear los jefes no te van a molestar tanto el hecho de bloquear bien, el hecho de atacar en el momento exacto. En resumen, Dark Souls se facilita mucho cuando tú ya has jugado a Sekiro. Últimamente he estado jugando mucho Dark Souls Remaster. De hecho es mi favorito de la saga. Y esto es porque realmente quiero conseguir todas las armas y las armaduras mejoradas más bien. En estos momentos soy nivel 180. Hace poco subí un video a YouTube donde mi Clumsy Night estaba peleando contra Astorias en el DLC. Y a pesar de que es un juego que me divierte mucho, de verdad, ya lo platiné hace rato. Bueno, todos los juegos de From Software que tengo disponibles en mi colección han sido platinados. Y el hecho es que quería hacer este video como para argumentar en lo referente a cuál es el juego de la saga Souls más difícil después de haber jugado Sekiro. Si bien toda la controversia que hubo con el modo fácil de Sekiro Shadow Die Twice, el que los jugadores llorones de hoy en día quieren un modo fácil en la saga Sekiro, ya esto se dejó de discutir. Pero a pesar de ser juegos de una dificultad entrañable, son juegos totalmente superables. Y aún así son muy divertidos. He visto jugar a mi primo Dark Souls Remaster acá en mi casa. Y él viene de Sekiro. Yo lo platiné antes que él. Él tiene más experiencia en Sekiro que yo. Pese a que yo lo platiné antes. Y él mismo se dio cuenta del hecho de que el juego realmente se hace fácil. Él nunca jugó de Arsol 1. Y por eso le ha costado. Pero ya una vez con una buena arma, ya el juego se lo está pasando como por un tubo. Pero habiendo dicho todo esto, ¿cuál es el juego más difícil de la saga si es que tú vienes de Sekiro Shadow Die Twice? Comenzaré uno por uno, dejando al final el juego que me parece más difícil. Después de haber sido... Regalco esto. Después de haber jugado Sekiro Shadow Die Twice. Con todo lo que significa esa agudización de sentidos. Que tienes después de haber dominado un juego de tal dificultad. Primero hablaré de Dark Souls 3. El cual es algo más extraño porque es el más fácil de la saga. El que se te hace más fácil después de saber parrear. ¿Por qué? Sabemos que este juego corre a ritmos de Bloodborne. Es decir, es un juego más ágil. Pero tú tienes los escudos para poder defenderte. Ahora, si tú aprendiste a parrear en Sekiro. Tú sabrás parrear perfectamente en Dark Souls 3. El juego se te hará muy fácil. Yo no soy lo suficientemente bueno como para mostrarle una run épica a nivel 1. Pero sí el juego se me hizo demasiado sencillo. El hecho de que saber defenderte, saber atacar, hasta el alma de Ceniza no se me hizo ningún problema. El mono que más se me atragantó fue la hermana Fride del DLC de Ceniza de Ariandel. Porque son tres fases y uno llega prácticamente muerto. Al final sin frascos de estos. Pero también se puede hacer perfectamente vencerlo. Dije que fue más difícil. Que se me atragantó. Pero no que no lo pude vencer al primer intento. Además que cuando jugué por primera vez Dark Souls 3 viniendo de Dark Souls 2. El juego se me hizo muy sencillo. Sí, son muy arduos. Y no debo decir que son juegos difíciles. Pero tú con práctica y con... Bien digo, con práctica y con tesón. Tú puedes superarlo perfectamente. Y luego de haber jugado Sekiro, si tú lo jugaste antes que los Souls. El juego se te va a hacer increíblemente más sencillo. Ahora hablemos de Bloodborne. El juego de la saga Sol que es más fresco y ágil. A pesar de su velocidad. No es comparable a la velocidad de combate de Sekiro Shadow Fight Twice. No tienes que estar tan pendiente de tantas cosas al mismo tiempo. Eso quiere decir que si tú aprendiste a parrear. Pesa la velocidad y los frenéticos en los combates de Bloodborne. Tú puedes parrear perfectamente con un escopetazo en el momento exacto. Debo decir que tiene voces difíciles. Que son muy difíciles. Esto no lo puedo pasar todo al primer intento. Sobre todo a la bestia saliente de sangre. Y Ludwig. Que Ludwig es el único jefe de la saga Sol. En el cual no puedo pasarlo solo. Es decir que tengo que pedir ayuda a un NPC para pelear con él. Es tan frenético el combate con ese mono. Y ni hablar de su Ultimate Boss. Lawrence. El primer vicario. Que siempre pierdo con él. Porque se me acaban los viales de sangre en su última fase. Cuando tiene el cuerpo cortado en dos. Y el torso es el que te pelea. Nunca pude vencerlo. Hasta que intenté probar de nuevo. Después de haber platinado el Sekiro. Yo lo platiné el año de lanzamiento. Creo que fue el año pasado. No soy bueno recordando fechas. Y el juego se me hizo muy fácil. Lo pasé. Me quedan siete viales de sangre. Y aún así lo pasé. Eso quiere decir que al hecho de haber jugado Sekiro. Incrementó grandemente mi habilidad para esquivar. El siguiente juego del que quiero hablar. Es el del que he estado jugando últimamente. Y el último que me conseguí. De la saga Sol. En PS4. El cual es el Dark Souls Remaster. El cual se facilita demasiado. Es muy fácil. Por desgracia. El juego es disfrutable totalmente. De hecho es una obra de arte. Pero el juego se facilita mucho. Tu parrea. Se esquiva. Es lo que he estado diciendo todo este video. Solo que he tratado de separarlos. En la saga Sol. ¿Cuál corresponde? ¿A cuál? Ni Orsten y Smaug te hacen un gran problema. Porque ya tienes tanto manejo. De tantas cosas que tú ves en la pantalla. Que el hecho de esquivar. Aunque sea un dos contra uno. El juego se te facilita demasiado. Yo tuve un poco de suerte en mi primera run. Porque pude capturar. A la barda de caballero negro. El primer intento. Y es la arma que utiliza mi Clancy Knight. Pese a eso. El juego. Es un paseo. Yo ya tenía experiencia. Pero si tú vienes de Sekiro. Y juegas Dersul. Es lo que he repetido hasta el cansancio ahora. El juego se te hace más fácil. Y no tanto por el hecho de que. Tú sepas manejarte. No. Si no. Los ataques son fáciles de telegrafiar. La velocidad de Dersul Remaster. Es muy buena. Y el hecho de tú. Que poder parrear a la velocidad. De tus reflejos. Significa que el juego. Se te hace más sencillo. Prácticamente. Pareciera haber desarrollado. Un Sharingan. Para leer los ataques enemigos. Esquivo muy fácil. Bloqueo muy fácil. Aunque yo. En mi estilo de juego. Prefiero defenderme más que esquivar. Pero aún así. El juego se te hace muy fácil. Y ahora. El último. De los juegos. De los que quería hablar. Y es que. El real. Se lleva el título. Del juego. De la saga Soul. Más difícil. Después de haber. Potenciado. Tu habilidades. Jugando Sekiro. Es el Dark Souls 2. Dark Souls 2. La oveja negra. El hermano celiaco. Un excelente juego. Pero un mal Souls. Aunque no hablaré. Tanto de eso. Solo quería añadirme. A la polemia. Este juego es tan lento. Tú te mueves lento. Atacas lento. Tu stamina se recarga lento. Cuando te tomas un frasco de estos. Te cubras lento. Eso molesta. Tú vienes de Sekiro. Y tratas de hacer un parry. Y te pegan tres golpes. Antes de cacharle por fin el timing. A un. A una move. A los bosses no los puedes parryar. Se mueven tan lento. Que cuesta mucho esquivarlos. El hecho de estar así. Pensando. Dónde. Cuando meter el escudo. El hecho de que tenga una estadística de adaptabilidad. Que hace que el juego se mueva más lento. Que no convenga esquivar. Porque los frames de invulnerabilidad son demasiado pocos. Y no pudiendo parryar el juego. Tú te vienes de un mundo tan rápido. Y después anda a un mundo tan lento. Que tú te aceleras. Te desespera el hecho de no poder defenderte bien. Pese a que los bosses son los más fáciles. A que. Sin contar los DLC. El juego. Es el más sencillo de todos los Souls. Si lo jugaste en orden. Pero si tú te vienes de una velocidad frenética. Y tratas de jugar el 2. Que recomiendo la versión de PS4. Escolar of the first scene. Porque. Corre 60 FPS. Y aún así se ve lento. Y pudiendo decir. Tante y tantas y tantas cosas de Dark Souls 2. No quiero meterme en el tema de que. De los errores técnicos que tiene. Porque eso es hablar de más. Ahora el punto es que el juego se me hizo. Horriblemente difícil. En comparación al resto. Por el venir de algo frenético. Yo espero velocidad. Espero reflejos. Pese a eso. El juego no me los da. Porque. Cuesta mucho acostumbrarse de vuelta. Esa es mi opinión al respecto. Ese Dark Souls 2. Me hizo aprender de nuevo a jugar un Souls. Con todas sus letras. Bueno chicos. Eso ha sido todo. Este es el primer. De muchos videos de blog. Que subiré. Durante esta cuarentena. Y el resto de los videos. El resto de los días. Dando mi opinión. Sobre diversos temas. Si llegaron hasta aquí. Denle like. Suscríbanse. De verdad. Cuídense mucho chicos. De verdad. Cuídense mucho. Y no hagan estupideces. En lo referido a esta cuarentena. Pásenlo bien. Y disfruten el tiempo en familia. Ya que es lo único que nos queda. Hasta el final. Hasta luego. Y nos vemos en la siguiente.